Los otros, le decimos al gobierno que no estamos ni ahí con esa ley Porque no protege nada, en ninguna manera, nuestros derechos Estamos cansados con la manipulación política que nos hace El ghetto se manifiesta, es para ver nadie, música de ghetto vallando a la cancha ¿Qué más son los cuentos? Canción de alerta, encende la conciencia, apaga la televisión sin que a la consecuencia Perdido en el tiempo material y me quente lo emocional Amor y justicia, dos productos más que puedes comprar Tiempo real de muchos niños, todo desechable De niños tendrían todo pero nada pese a usted Aferrando a la vida fácil sin poder comprender Que el que nace la pagana y que no puede romper O en el cierre tu cuerpo se desplumó Esa historia del que busque rata Blam, 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 se matan por el colo La faga de ignorancia nace en América del Surman Tiempo real, situación actual Sentimiento congelado pues ya nadie es esencial Dime de que me sirve una carrera espacial Si miseria nos entrega este sistema de crueldad Tiempo real, situación actual Sentimiento congelado pues ya nadie es esencial Dime de que me sirve una carrera espacial Si miseria nos entrega este sistema Escucha No hay integración, discriminación Siempre la mirada va al bolsillo del poblador ¿Dónde está la solución? El culpable se oculta Uy, ya sé que lo que lo indulga Por eso estoy cantando Mi inquietud planteando Porque el derecho a la vida no están respetando El viento y sus chiches por delitos están gritando Son la generación arriba quemando y saqueando Y sigo en la colina Fumando tatibán Y viendo como Babilonia agoniza Siempre de mi lugar elevo una sonrisa Y caminando sin prisa yo voy En la colina Fumando tatibán Y viendo como el Vaticano agoniza Siempre de mi lugar elevo una sonrisa Y caminando sin prisa yo voy Canto calienta Enciende la conciencia Apaga la televisión Se queja la consecuencia Recibora el tiempo material Y te quede de lo emocional Amor y justicia Dos productos más que por el sombrero Se ocurren ante mucho frío Todo despechable De que no entendieron todo Pero nada apreciaste Aferrando la vida Fácil y poder comprender Que se me hace la paga Y que no puede romper Aú Óyelo bien Tiempo real Situación actual Tiempo real 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 Gracias.